¿Estás en una parálisis por análisis y te cuesta muchísimo crear un plan de acción para tus redes sociales? No te preocupes, todos hemos pasado por esto. En el episodio de hoy te enseño cómo puedes crear un plan de acción para tus redes sociales en un día. Eso sí, un día completo, no en un par de horas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio donde vamos a hablar sobre esos bloqueos, esos momentos en los que no sabemos por dónde tirar con las redes sociales, que no sabemos ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni por dónde cogerlo. Que es normal que te pase, sobre todo si estás todavía en los principios de tu negocio, de tu emprendimiento, o si ya tienes un negocio y es la primera vez que has decidido meterte en el entorno digital, porque ya sabes, ya eres consciente de que las redes sociales no son una moda pasajera, las redes sociales han venido para quedarse y que esto va para largo. Bien, entiendo que haya días o haya momentos, haya épocas en el año en el que te sientas con bloqueos de no saber qué hacer, por dónde tirar, qué ir, pero es normal. A mí a veces también me cuesta crear un plan de acción para algún cliente, porque a lo mejor no entiendo muy bien su sector, o simplemente porque tengo uno de estos días o semanas, que a veces me dura hasta varios días, e incluso una semana de bloqueo por acumulación de cansancio, de haber tenido que tomar muchas decisiones, de trabajar muchas horas, y cuando tienes que realmente enfocarte en hacer algo importante, como es construir un plan de acción de los próximos tres meses, y dices, jolín, es que no sé qué hacer, no sé por dónde tirar. A ver, en el título te digo que te voy a enseñar cómo puedes hacerlo en un día, y cuando hablo de un día, hablo de un día, de un día, no de dos o tres horitas que te puedes bloquear en un día, lo que te voy a explicar hoy no se hace en dos o tres horitas, es un día donde tú te vas a dedicar únicamente a construir tus acciones de los próximos meses, sobre todo para cuando estás bloqueado, porque yo lo hago así, te lo enseño así, porque a mí me funciona así, que a lo mejor luego tú me dices, oye, Diana, para mí eso es inviable. Bueno, yo te cuento cómo lo hago yo, y tú extraes de lo que yo te hago aquello que se adapta a ti. Bien. ¿Qué es un plan de acción? Vamos a definir bien qué es un plan de acción. Un plan de acción es cuando bajamos a tierra todo lo que queremos hacer, todas aquellas ideas, conceptos, porque siempre tenemos muchas cosas en la cabeza que queremos hacer, pero otra cosa es cuando todo esto que está aquí en la cabecita realmente se plasma en el papel, y realmente eres capaz de ponerte enfrente y mirar. ¿Eso es viable? Vale, yo quiero hacer todo esto, pero estos son los objetivos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces, un plan de acción es cuando tú bajas todas aquellas ideas a tierra y le pones un orden de pasos para alcanzar unos determinados objetivos que tú te has marcado en un tiempo concreto. El plan de acción para mí es fundamental en todo lo que se haga en la vida. Yo hago un plan de acción hasta para un viaje, porque te da una visión de águila, sobre todo en la parte de negocio, de redes sociales. Cuando tienes un plan de acción bien definido, es como que estás como un águila por encima mirando y tienes el camino muy claro. Y no hay nada más tranquilo, nada más reconfortante en un negocio, en un emprendimiento que tener claro el camino que tienes que recorrer delante, porque la incertidumbre es lo que peor se lleva. Una vez tengas todo visualizado, vas paso a paso ejecutando tu plan de una forma mucho más fluida, mucho más segura, con mucho más control. Entonces, claro, cuando te bloqueas y no eres capaz de avanzar en ese plan de acción, es cuando el mundo se te viene encima, cuando haces cosas que no tienen sentido, empiezas a publicar porque sí, no hay resultados, no mides, no sabes qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Y eso nunca sale bien. Y si te sale bien, es a ratos. Pero realmente no tienes datos importantes, datos reales de qué es lo que está bien y qué es lo que no. Entonces, una de las cosas más importantes que quiero que tengas en cuenta es que sí, de verdad que es posible, si realmente te centras, te enfocas y te bloqueas un día, es posible crear un plan de acción. Pero el plan de acción tiene que ser a largo plazo, como mínimo 3-4 meses para las redes sociales y tienes que tener paciencia, para que cuando se acaben estos meses, saques las métricas, saques los números, en base a esos números, definas el plan de acción para los próximos meses. Porque si esperas a cada 2 o 3 semanas, si vas cambiando cada 2 o 3 semanas cada mes, te vas a volver loco o loca. Porque esto no funciona así. Lo primero y más importante, que eso sí es verdad, que para que exista un plan de acción es una estrategia previa. Quizás, quizás, y eso plantéatelo, no eres capaz de sacar tu plan de acción adelante porque no tienes clara tu estrategia. Y cuando no se tiene clara la estrategia, es imposible crear y trazar un plan de acción. Así que, si estás bloqueado, lo primero que tienes que mirar es, ¿es porque no tengo clara mi estrategia de redes, de comunicación, de marca? Si es que es un sí, lo primero que tienes que hacer es aclarar la estrategia. Aquí estamos para los que la estrategia la tienen clara y ahora tienen que trazar el plan, pero no logran hacerlo. Bien, yo funciono en base a preguntas. Yo me hago preguntas. La primera pregunta que suelo hacerme es, ¿qué quiero conseguir con mi plan de acción? Para las redes sociales en general y para cada red social en concreto. Yo divido, yo tengo siempre, y lo enseño a las alumnas en Redvolución, siempre hacemos un plan, un objetivo genérico de redes y luego un objetivo genérico para cada red y un objetivo específico para cada red. Porque las redes al final están todas conectadas, tienen que haber un objetivo genérico de redes que aporta al negocio y ya luego, pues por cada red por separado, porque cada una funciona diferente. Entonces, ¿qué quieres lograr tú con tus redes? ¿Quieres aumentar tu visibilidad de marca, mejorar el engagement, generar más mensajes de venta, construir una comunidad para poder mejorar tu imagen de marca? No lo sé, lo que tú quieras. Es importante que tengas claro el objetivo. Entonces, siéntate y con esto piensa. Bien, mi estrategia es esta. Imagínate, voy a estar en podcast y en LinkedIn. ¿Qué quiero conseguir con cada uno? Venga, pues yo con el podcast lo que quiero es enseñar a la gente que está empezando y además motivarlos a que no decaigan por el camino. Objetivo del podcast, objetivo de LinkedIn, reforzar la imagen de mi marca personal y posicionarme como experta en... Punto. Ya está. Objetivo genérico. Bien, ¿cómo puedo? El segundo punto que yo siempre me hago. ¿Cómo lo hace mi competencia? De verdad que tener a la competencia cerca es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo lo hace mi competencia? Yo reviso constantemente. A las alumnas de Revolución las tengo fritas con el análisis de la competencia directa. Porque al final, cuando tú sabes cómo lo hace tu competencia, tú sabes cómo trabajan ellos, tú vas a saber qué tienes que potenciar, qué no, por dónde sí, por dónde no. Te da mucha información. Llévate bien con tu competencia. Alínéate. Crea sinergias con tu competencia. Quítate esa etiqueta de que la competencia es algo negativo. La competencia es maravillosa. Son gente que comparte tus mismas inquietudes. Al final, en el mismo campo, con el mismo cliente y probablemente compartáis hasta mismos propósitos. Es maravilloso trabajar con la competencia. De verdad, siéntate y piensa. ¿Qué está haciendo tu competencia? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué le está funcionando? ¿Qué no le está funcionando? ¿Qué puedo aplicar yo? ¿Qué está haciendo mi competencia, pero aplicarlo a mi negocio? Cuidado, no tengas miedo a la copia. La copia está bien. Copia al principio. Si no sabes cómo, copia. No pasa nada. La copia te puede ayudar para salir de una parálisis por análisis. Lo importante es que copies con cabeza. Copia, primero, adaptando el contenido a ti. Segundo, si no eres capaz de adaptarlo porque no te sale y necesitas copiarlo tal cual, sé prudente. Ten en cuenta que copiar te puede salir bien una, dos, tres veces, lo justo para empezar a moverte, para salir de la parálisis por análisis. Pero luego, poco a poco, conforme vas haciendo, ve empezando a crear cosas propias o ve empezando esa copia a convertirla en algo propio. Ve modelándolo. No tengas miedo al, ay, me dirán que lo he copiado. Todos copiamos de todos. Sobre todo, yo no tengo nada en contra de que alguien me copie o de que alguien copie, sobre todo, si está en un momento de parálisis por análisis. Prefiero que hagas algo que, aunque sea copiado, pero que te muevas antes de seguir en el agujero del parálisis por análisis. Eso sí, copia con cabeza. Bien, el tercer punto que yo hago siempre es revisar las necesidades de mi audiencia. Y esto lo digo con un suspiro, porque a la gente esto le revienta. Vamos a ver, eso de que creo un producto o servicio y luego busco a quien venderlo, no funciona. Normalmente se crea un producto o un servicio en base a las necesidades de una persona, de un ser humano. Bueno, entonces, vuelve a revisar tu cliente ideal. Vuelve a ver, ¿se te ha pasado algo? Por eso, el lunes hablábamos de las famosas encuestas. Escucha el episodio de las encuestas. Escucha el episodio 144 del Net Promoter Score. Escucha todos los episodios de atención al cliente. Escucha del libro de Seth Godin, que era... A ver, que yo hablaba de Tribus, del libro de Seth Godin, que era el episodio... Ay, que se me ha ido ya. Esto es Trello. Episodio 141. Escúchalo, cómo crear comunidad. Porque esto al final es lo que te va a dar a ti, la información de en qué punto están tus clientes. Yo trato de escuchar a mis clientes y a mi comunidad constantemente. Analizo sus respuestas. Voy poniendo, mira, la gente pues tiene trabas aquí, tiene trabas. Creé kites en escuchando la necesidad de mi cliente, que no sabían cómo alinear las redes con los objetivos y acciones del negocio. Pa, programa de productividad. 21 días, 21 euros, 21 acciones, 21 ejercicios donde terminas comprendiendo cómo alinear tus redes sociales a los objetivos de tu negocio, a las acciones de tu negocio. ¿Cómo ponerlo todo? En un calendario que esté alineado y que tenga sentido. Y lo entiendes. Y ya sabes cómo funciona. Pero eso pasa escuchando. Entonces, vuelve a analizar. Por eso te dije, ¿lo puedes hacer en un día? Sí, pero en un día de verdad. Un día entero. Bien, también trabaja la parte de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. El famoso DAFO. Es que el DAFO es fundamental. Un negocio tiene que estar sostenido en el DAFO de la persona que lo crea. Unas redes sociales tienen que estar alineadas con el DAFO de las personas que las va a llevar. Es que si no, no tiene sentido. Si ya a ti no se te da bien envidio, ¿para qué quieres estar en TikTok? Si es que tú mueres con el vídeo. Otra cosa es que tú te quieras retar a ti mismo, a ti mismo, a salir más envidio. Si lo tuyo no es el vídeo, busca otra forma de llegar a tus clientes. Con Google Ads, con un blog, con LinkedIn, con mensajes privados. Da igual, búscate otras formas. Existen. Luego, yo me pregunto siempre el dónde. Esa parte estratégica de los canales. Porque cada red social tiene una audiencia propia. Y es importante, cuando estamos en bloqueo, volver a revisar esa parte estratégica, lo que te dice. Lo que te dije. De hecho, eso quizás lo pondría en el punto número uno, esto del dónde. Porque eso está muy ligado a la parte de la estrategia. ¿Realmente estoy en las redes en las que tengo que estar? Hazte esa pregunta también, de vez en cuando. Porque eso es estrategia. La lluvia de ideas. La lluvia de ideas, este punto para mí es fundamental. Es que yo voy a morir. Bueno, lo voy a enseñar. Que ya lo he enseñado un millón de veces. Pero para los que tienen el vídeo puesto. Tengo en mi blog de notas, mi generador de ideas. O sea, todo lo que yo leo, todo lo que yo hago, me lo voy anotando en mis ideas para redes. Se llama ideas para mis redes. Ideas para mis redes, más bien. Y lo último que tengo puesto es, tomas decisiones o tomas acciones. Querer no es poder, pero ayuda. Entonces me pongo frases así, que luego me ayudan a generar contenido. Equivocarse es de valientes. Mira, aquí tengo puesto. Hacer un análisis de Kung Fu Panda y el emprendimiento. La búsqueda de la misión. Fíjate las cosas que se me ocurren de ver películas, de ver series y de ver cosas así. Entonces esto, cuando te tienes que sentar luego a crear, bajar a tierra ideas, contenidos, cosas. Esas notas son oro. Si tú crees que vas a acordarte de todo en tu cabeza, estás muy equivocado. A no ser que tengas una cabeza de prodigio. Eso es otro rollo. Yo no. Yo me lo apunto todo. Y luego. Luego ya es la parte práctica. Ya es luego de planificarte bien, de medir, de monitorear lo que te estaba diciendo. Ahí no me voy a meter mucho. Pero esa es la forma de desbloquearte realmente. De hecho, voy a hacer un episodio del podcast para la semana que viene. Porque yo por primera vez en mi vida me bloqueé con el plan de acción del podcast. Y realmente voy a decirte qué es lo que hice. Te lo voy a contar en un episodio del podcast. Utilizando storytelling además. Te lo voy a meter. Y la gente usa poco storytelling. Yo también. Tengo que meter más storytelling. Voy a contarte realmente cómo apliqué todo esto. Lo que te estoy contando aquí para desbloquearme con el plan de acción. Y cómo realmente saqué los ocho episodios del podcast en una tarde. Y fue en menos tiempo. De hecho, fue la primera vez que hice los guiones tan rápido y en tan poco tiempo. Y es cuando más bloqueada estaba. No me lo creo, ¿vale? De hecho, no me creo que estés escuchando este episodio. No sé cómo lo hice, pero bueno. Lo voy a analizar bien y voy a construir un episodio con ello. Para que te pueda ayudar. Para que cuando a ti también te pase, lo hagas. De verdad, haciendo estas acciones, al final se te va a ocurrir cómo hacerlo. Pero sí que es verdad que aquí entramos en la parte de... No es solo que yo te diga haz A, B, C o D. Haz 1, 2, 3, 4, 5. Es que luego realmente te cierres un día. Es que luego realmente estés enfocado en analizar, en observar. Tienes que aprender a observar muy bien si tienes un negocio. No vale meterte en la cueva y no querer saber lo que están haciendo los demás. Esa frase de a mí me importa una mierda. Lo que hace mi competencia es el mayor error que puedas pensar. No es que te compares. No es que revises qué hacen y que digas, Ay, mira, están haciendo esto y que te agobies. No. Pero sí tienes que saber por dónde van. ¿Cómo está tu mercado? ¿Cómo están tus clientes? ¿Están apareciendo? ¿Cómo es el contexto social? ¿Están apareciendo nuevas necesidades en tus clientes? ¿Hay algo que tú puedas hacer para ayudarles? ¿Hay algo en las redes? ¿Hay algo nuevo en las redes que pueda aportarte a ti para generar trabajo, para generar contenido, para ayudarte, para que aporten aún más a tu proyecto? Mañana vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a hablar de ello. Fíjate, es importante que realmente la gente se bloquee un día. Y ese día, bueno, puedes bloqueártelo una vez al mes o una vez cada dos o tres meses. Pero realmente sentarte y que este día sea para esto. El peor error es siempre anteponer al trabajo de los clientes y las urgencias de los clientes antes que tu negocio. Porque sin un negocio no existen clientes. Así te lo digo. Y nada, con esto y un bizcocho nos despedimos hasta mañana, donde mañana vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Así está. Chao, chao. Nada más y nada menos por hoy. Gracias por estar al otro lado. Y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos también en Instagram, donde puedes encontrarme como arroba holadianamarin. Un besazo enorme. Hasta mañana. Chao, chao.